Cuando llego a Cote, esto es una baila loca Porque llego con sabor, todo el mundo se alborota Na 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 na, desde que llegamos a bailar Na 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 na, acá no hay policías pa' parar Na 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 na, desde que llegamos a bailar Na 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 na, así no quieran los pongo a rumbiar Na 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 Cuando llegamos el ambiente se pone caliente Me tomo un agua al diente y me pongo de frente Camino pa'l frente con toda mi gente Yo nunca paro porque soy diferente Y esta noche se amanece mi gente Solo yo súbale que esto está caliente Doña Mareña traiga un biche decente Que esta noche ya se prende el ambiente Siente el na 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 pa dañar el ambiente, porque ya tu sabes yo soy alguien decente Na 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 na, desde que llegamos a bailar Na 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 na, acá no hay policías pa parar Na 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 na, desde que llegamos a bailar Na 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 na, así no quieran los ponga a rumbiar Na 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 na, na 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 Amanecemos aquí, amanecemos allá, amanecemos, 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 amanecemos Amanecemos aquí, amanecemos allá, amanecemos, amanece, yeah, ey Si se acaba el beat no importa, y traemos agua ardiente para acá Ya me di cuenta que quieren vacilar, así que esta vaina no se va a acabar Cuando llego a escutar, esta es una baila loca Porque llego con sabor, todo el mundo se alborota Na 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 na, desde que llegamos a bailar Na 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 na, acá no hay policías pa parar Na 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 na, desde que llegamos a bailar Na 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 na, antes que no quieran los ponga a rumbiar Na 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 no na 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 na, na na na, na na na, na 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 K bro k bro, RY music, silencer choque Na na, na na, na 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 na